Bienvenidos al canal. El día de hoy en nuestra serie de asesoría de imagen para novias y bodas vamos a hablar de un tema muy interesante y es de los aspectos que debemos tener en cuenta al escoger el traje de novia. Así que veamos. En cuanto al color, este es un tema que trabajamos en todos nuestros videos de colorimetría y asesoría de imagen y es que el color se debe usar según la tipología y esto en cuanto a traje de novia y en general a cualquier tendencia de moda. Si nosotros queremos, sea por tendencia de moda, usar un color o por el traje de novia, debemos tener en cuenta la aplicación de ese color a nuestra tipología. Entonces, si la tendencia son los rojos, por ejemplo, debemos mirar cuál tipo de rojo o cuáles tonalidades de rojo, si son cálidas o frías o cuáles específicamente van según nuestra tipología. En esa misma medida es el traje de novia, ya que no todos los blancos nos sientan bien. Así, si nuestra tipología es fría, podemos usar tonos blancos y en general todos los tipos de blancos fríos. Pero si nuestra tipología es cálida, es ideal considerar los tonos cremas y los tonos marfín. En la caja de descripción, como siempre, encontrarás más detalles sobre ese tema del color y la colorimetría aplicada según tipología. También podemos ver que tanto en maquillaje como en el vestido hay diferentes carácteres que deben ir de acuerdo a la personalidad de la novia. Así podemos encontrar estilos románticos, modernos, clásicos, deportivos, conservadores y más tradicionales. Hay detalles importantes que hay que tener en cuenta, como es el hecho del velo. Tenemos que el velo tradicionalmente sólo se usa si la ceremonia es religiosa. Para otro tipo de ceremonia suelen usarse otros atuendos. También tener en cuenta que si el evento es de día, el vestido puede ir corto y es ideal que vaya largo si la ceremonia es de noche. Importante que el vestido no se vea demasiado exagerado o visualmente pesado para que no opaque la novia. Una parte importante en la que queremos hacer énfasis es en el tema de las telas. Para escoger una tela para un vestido hay que tener en cuenta la figura y la hora de la ceremonia. Esto porque es cierto y lo hemos hablado en la asesoría de imagen, en nuestros vídeos de asesoría de imagen, que las telas pesadas aumentan el volumen del cuerpo. También las telas brillantes o bordadas. Y tener en cuenta que las telas brillantes o bordadas se usan también para ceremonias en la noche. Veamos un poco más sobre las telas. Tenemos el chifón. Esa es una tela muy liviana y la transparencia que suele tener esta tela da un bonito efecto para las ceremonias de día. También queda muy bien en ceremonias campestres, al aire libre y en climas medios y en climas cálidos. Para usar esta tela en climas fríos o por la noche suelen adicionar encaje en la parte superior y en la zona de mangas. El chifón es una tela que suelen escoger para bordarla y adornarla con canutillos, perlas y todo tipo de detalles en alto relieve. Este tipo de tela es ideal cuando la novia tiene buena figura. Esto porque se ciñe bastante a la misma y deja ver mucho el cuerpo, moldea mucho la figura. Se usa mucho en estilos románticos que llevan estos volantes y todos estos estilos de corte imperio y de corte evasil. Tenemos el crepé. Este es un material más versátil y funciona muy bien en el día y en la noche. También para ceremonias de cualquier clima. Y esto porque esta tela se consigue muy liviana y también en grosor de lana. Podemos decir que tiene muy buena caída y también que tiene una bonita textura que da una sensación muy delicada. Funciona muy bien con aplicaciones de chifón. Se usa mucho en estilos románticos, victorianos, más clásicos o modernos. Tenemos la falla. Este es un material grueso, un poco más pesado y suelen usarse en vestidos de corte imperio o en forma de A, usualmente para clima frío por lo mismo de su grosor. Puede venir opaca para el día y también puede venir brillante para las ceremonias y los vestidos de noche. Ideal por también por este grosor que decíamos para novias altas y delgadas. Para no aportar más volumen. Tenemos el wipur. Este es un encaje fino y costoso que suele usarse en clima cálido por la noche. También queda muy bien con un bordado encima. Suele combinarse para estilos más delicados con chifón, organza o chantum. Tener en cuenta que al ser esta tela transparente revela zonas del cuerpo y las formas. Entonces es ideal para vestidos modernos de cortes sencillos y también para mujeres que quieran mostrar mucho sus formas, que sientan que tengan buena figura. Tenemos el moiré. Este es un material fino y costoso que también lo encontramos en opaco y en mate. Tiene una textura ondulada que funciona para cortes sueltos en A o también funciona para estilo imperio. Queda muy bien en climas fríos y para el día. Va muy bien también en personas que consideren que tengan buen cuerpo, que quieran mostrar su figura y para chicas altas y delgadas. Veamos la organza. Esta es una tela muy transparente que parece almidonada y conserva su forma. Es ideal para novias que tengan cintura pequeña, que quieran un modelo entallado y hacer énfasis en la cintura y luego que en la zona de abajo que se abra con vuelo. También suelen usarla para poner una capa encima de la otra y hacer estilos de falda bailarina o vestidos con silueta tulipana. Es muy versátil. Suelen hacerle cortes o bordados, también plisados o también para cortes sencillos que sean ceñidos al cuerpo. Suelen combinarlas o combina muy bien con el tafetán de seda. Estos estilos o cortes también funcionan mucho para mujeres altas porque recortan la figura, hacen una línea horizontal dando un poco de volumen dado que es vaporosa y transparente dando este detalle tan delicado. Funciona muy bien para vestidos de noche en clima frío. Veamos ahora pot de suave. Esta tela como su nombre lo indica es una tela suave y tiene gran caída y también se caracteriza por su brillo. Es un material definitivamente muy exigente para la persona que lo confecciona y también para la novia que lo va a lucir. Suele usarse en vestidos para climas cálidos y también durante el día. Lo usan mucho en diseños en A y también para combinaciones. Se lleva mucho en vestidos clásicos y estilos victorianos, también estilos románticos y cuando una novia se quiere ver muy femenina y cuando quiere destacar por un buen corte en su vestido. Lo suelen usar con aplicaciones como flores de seda y en cortes haciendo contraste, por ejemplo, una zona lisa como una falda de vuelo con un top de organza bordado. Tenemos piqué. Esa es una tela de algodón que tiene un tejido tupido. Las podemos encontrar en diferentes texturas y grosores y es un material muy buscado para vestidos de día y climas cálidos. Pero también funciona muy bien en ambientes templados y fríos. Es uno de los más usados para estilos románticos. Tenemos el satín. Es uno de los materiales también más conocidos y usados para vestidos de novia y de gala en general. Tiene muy buena caída y también podemos decir que es brillante y algo pesado. Se lleva muy bien en climas fríos y de noche por su brillo. Es ideal para vestidos con estilos vanguardistas, modernos. También lo vemos en trajes de calle, en cortes imperio, en corte en A y en ocasiones suelen combinarlos con encaje. Tenemos la seda. Es una tela también muy buscada que tiene variedades, muchas variedades de este material y tiene múltiples usos. Y este porque es muy suave y también da un acabado muy delicado y fluido. Decir que se ciñe muchísimo al cuerpo. Entonces también ideal que sea una persona que esté muy segura de su figura, de su silueta. Tener mucho cuidado con esta tela porque es una tela muy delicada y también que se mancha muy fácil. Es una tela elegante y exigente. Es una tela fina que, como decíamos antes, revela mucho las formas del cuerpo y también la ropa interior. Funciona muy bien en cualquier clima. Si son las sedas más brillantes, funcionan muy bien para la noche y las que son más opacas funcionan para las ceremonias en el día. Funciona muy bien para vestidos alternativos que lleven muchos cortes para diseños originales. También en algunas ocasiones la combinan con un tul bordado o liso. Funciona también muy bien o lo hemos visto con faldas de base con mucho volumen en la zona de abajo y talladas en la cintura. Veamos el chantun. Esa es una tela con una textura un poco pesada. Tiene caída y brillo. Funciona bien para las ceremonias en climas fríos en cualquier horario. Esta tela sí que nos funciona muy bien para novias que quieran disimular ciertas imperfecciones en su cuerpo o que tengan zonas con las que no estén muy cómodas porque es una tela con mucha estructura. Tenemos el tafetán. Este es una seda gruesa también con mucho cuerpo y da volumen. Por eso es ideal en novias delgadas. También en ceremonias de climas fríos en la noche o en el día. Cualquiera de los dos funciona esta tela. Se usa en diseños rectos, también en forma de A, en cortes de estilo imperio y combina muy bien con encajes. Veamos el tul. Esta es una tela muy transparente que funciona muy bien con encajes encima o combinada con casi con cualquier material que se usa para vestidos de novia. Ejemplos con crepé y tafetán. Así en general podemos decir que si una novia quiere verse muy femenina puede usar por ejemplo muselina y definitivamente si es una ceremonia religiosa los velos siempre dan este aire romántico. Y pues tener en cuenta todas estas, todos estos consejos que siempre damos en asesoría de imagen, analizar cuáles son las zonas del cuerpo que queremos mostrar más o que con las que estamos cómodas, que creemos que es nuestro fuerte. Entonces por ejemplo las mangas cisas o vestidos sin manga ideales si nos gustan nuestros brazos, si tenemos brazos firmes, delgados, de lo contrario son ideales mangas tres cuartos o mangas largas que estilizan muchísimo la figura. En cuanto a escotes se usan muchísimo en traje de novias, los escotes en forma de corazón que esos escotes favorecen cualquier tipo de busto. También los escotes palabra de honor y el escote bardot también favorece muchísimo. Y bueno este es un tema muy interesante y tiene muchos aspectos que tocar entonces vamos a tener a tener un segundo o quizás un segundo y tercer vídeo hablando sobre todas las consideraciones del traje de la novia y a continuación hablaremos un poco del traje del novio. Y los invitamos también a consultar nuestros vídeos sobre las tendencias bridal novias de cada temporada que estamos siempre actualizando en nuestro canal. Y como siempre invitarlos a conocer nuestros recursos en asesoría de imagen. Del primero que queremos hablarles es de la guía de colorimetría. En colorimetría cada persona corresponde por sus tonos naturales a una estación invierno, primavera, verano u otoño. Y dentro de estas encontramos subtipologías según cambios en algunos rasgos que pueden determinar qué colores favorecen más. Esta guía que les estamos proponiendo contiene un test gráfico con los tonos de ojos, cabello y piel de cada subtipología dentro de estas estaciones ya mencionadas. Este test te ayudará a ubicar fácilmente a cualquier persona dentro de un grupo y así determinar los colores que le favorecen. Adicionalmente encontrarás la paleta de colores adecuada para cada una, los colores acertados y una serie de ejemplos de combinaciones basadas en estas paletas. Estas guías de colorimetría también nos sirven mucho para evaluar las colecciones. También en nuestra sección de paletas de colores en nuestro centro de recursos stylepoint.club estamos actualizando constantemente nuevas ideas de paletas de colores según tipologías. De igual forma te invitamos a nuestra serie de Patreon de colorimetría, ya que todos estos contenidos se complementan. Este es un espacio donde estamos trabajando más teóricamente el tema y también de una forma más detallada todas las variaciones de colores de la pareta principal de cada tipología. A continuación de esta parte de imagen personal dentro de la serie, estaremos trabajando el tema de colorimetría aplicado al maquillaje que funciona con otras particularidades. Así también el tema de colores favorecedores para el cabello según los rasgos de cada persona. Con esto podemos ver que aunque se conservan algunos principios, la aplicación del color puede variar un poco en maquillaje y en peluquería. Y finalmente hablarles en cuanto a forma de nuestra guía personalizable de asesoría de imagen para mujeres. Esta es una guía maestra que nos muestra a modo de tabla comparativa cuáles son las prendas o estilos que se deben usar en cada zona del cuerpo, ya sea para equilibrar o hacer una corrección óptica o para resaltar una determinada zona. Aquí vas a encontrar un book con un inventario visual de prendas, detalles y estilos. En un segundo documento vas a encontrar el cuadro comparativo para ubicar rápidamente las prendas y su efecto en cada zona según tipo de cuerpo. Finalmente una ficha técnica de clienta para recopilar la información clave para aplicar a la guía. Es un recurso muy funcional para asesores de imagen, para analizar colecciones y en general para cualquier persona dentro del mundo de la moda y la belleza que quiera entender mejor la forma, la silueta y su efecto en conjunto. Así que los invitamos a revisar estos recursos en la caja de descripción. Si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos. También puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza, moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos, preguntas y respuestas. En la caja de descripción encontrarás también toda la información. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.